Esteban, ¿quieres ser mi esposo? Sí, sí quiero. Liliana, yo te acepto como esposa y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Esteban, yo te acepto como mi esposo y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Antonio Moragó, creyente. Gracias. 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 Nosotros teníamos tres años juntos, ella como novio, y acostumbramos a ir a cenar en nuestro aniversario, algo íntimo entre solamente nosotros dos. Sí, y ese día, pues, no sé, lo noté como muy serio, sí, 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 yo no me lo esperaba, no me esperaba realmente que me diera, pues, el anillo, yo al contrario lo oí como muy serio. Me va a terminar. Y yo así, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, no? Entonces, terminamos de cenar, y él no es muy detallista, es muy, muy atento, muy caballeroso, pero no es como muy, muy detallista. Entonces, terminamos de cenar, y pidió la cuenta, y llegó la mesera con un megaglobo, hermoso, y pues, me encantó. Y ya, este, me dijo que mi regalo estaba dentro del globo, entonces, este... Yo como que moví el globo para ver qué... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Y realmente, pues, no, no... Dije, ¿por qué quiere que trene mi globo? Y ya, al final, este... La encontró y me la dio, y cuando yo lo estaba leyendo, pues, ya decía, ¿no? ¿Te quieres casar conmigo? Y yo volteo, y él ya estaba hincado, hincado con el anillo.